Escoge la flor que quieras, regálala donde puedas Escoge bien las palabras, pues firmará lo que hablas Da siempre lo mejor de ti, entrégate al amor con frenesí Descubre la primavera tantas veces como quieras Vive la vida lo mejor que puedas, aprovecha los segundos que te quedan Acostumbra tus sentidos a las ruedas, esas ruedas de la vida que te llevan Deja buenos rastros en caminos, anda despacio a tu destino Déjate las puertas siempre abiertas, hay mucho detrás que están alerta Muchos, no persigas nunca lo imposible, eres un mortal nunca invencible Tómalo sencillo por bandera, al final te llega lo que esperas Vive la vida lo mejor que puedas, aprovecha los segundos que te quedan Acostumbra tus sentidos a las ruedas, esas ruedas de la vida que te llevan Deja buenos rastros en caminos, anda despacio a tu destino Déjate las puertas siempre abiertas, hay mucho detrás que están alerta Muchos, no persigas nunca lo imposible, eres un mortal nunca invencible Tómalo sencillo por bandera, al final te llega lo que esperas Déjate las puertas siempre abieras a tu destino